Las mujeres, determinantes en el desarrollo de nuestra sociedad a lo largo de la historia, son merecedoras de todos los créditos, reconocimientos y, más importante aún, respeto de parte de toda la sociedad en conjunto. Ustedes ejercen una labor grandiosa y por eso quiero dar el consejo en uso de sus facultades, por lo decía la secretaria, en toda la decisión de hacerle ese reconocimiento. Dios nos dio a nosotras, las mujeres, el don del amor. Ese don que Dios nos regaló es un don que todas nosotros llevamos dentro de nuestro ser. No importan las leyes ni los decretos, si estos no son efectivos, van a seguir recorriendo muchas mujeres, muchas niñas van a seguir siendo abusadas, ¿cierto? Eso, eso nos ha obligado a ser un gran, eso que nos dice, que nuestra labor no ha sido perdida. Entonces, háganlo, sigan adelante. Fuera de ser mujeres, somos madres, tenemos nuestras familias para sacar adelante. Este espacio también fue motivo para enaltecer y traer a la memoria la vida y trabajo de Sandra Sorelli Durango, quien en vida fue trabajadora incansable, apoyo fundamental en los procesos familiares y sociales. Y un reconocimiento especial a una gran líder social, quien nos resaltó los derechos de las mujeres, la señora Sandra Sorelli Durango Rueda. El recinto de la democracia generó varios momentos para exaltar a los hurraeños, entre ellos el de la máxima distinción entregada por la corporación, la Gran Orden Cacique Toné. Reconocer y exaltar públicamente la labor y trayectoria de los ciudadanos. Cerecita Herrera Flores, Grupo Estampas Colombianas, Virgelina Quiroz Guzmán, Zulema Vélez Madrid, Jaime Celis Arroyave, Willington Castillo Piedraíta, Ana María Restrepo Gil, Grupo Musical Recordar es Vivir, Zoraica Junco Colorado, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Burrao, Marta Elena Quintero, Oscar Darío Montoya Rueda, Samuel Serna Herrera, Sandra María Montoya, César Augusto Monsalve, Carlos de Desmaquí, por sus excelentes virtudes, Amor extrañable por su patria y sus importantes logros en los campos antes mencionados. Es importante recargar y reconocer a cada una de las personas que aportan con su granito arena para que cada día Burrao siga siendo ese maravilloso paraíso escondido. Que el señor Oscar Darío Montoya Rueda fue elegido a la condecoración Cacique Coné de Consejo de Burrao por sus aportes invaluables al deporte, resaltando en la comunidad de Burrao el civismo y el amor por este ámbito. Ahorita yo le decía a mi esposa que eso no me correspondía a mí, y ella lo único que dice es que sí, que sí me corresponde, por el hecho de que también me ha tocado duro como a todos ustedes, y también tenemos una historia de ella que contar. Entonces esto es de vital importancia. También vengo de la Encarnación, salí desplazado de la Encarnación, luego pasé a la vereda Pringamosal, y el único refugio de un niño de 12 o 13 años fue un balón. Esa es un niño. Entonces, es pues esto, desde ahí comenzó todo como jugador, luego como deportista durante muchos años, yo ya 24 años en este cuento, y los últimos 11 años, por este año gracias a Dios, como entrenador, nos detengo una premisa, y es que mi alumno puede olvidar qué le enseñé, pero nunca puede olvidar cómo se lo enseñé. Lunita consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbrara las noches calladas, desde el pueblo viejo de mi corazón.